Bueno, un día como hoy quiero hablarles de algo muy importante Y es que la vida muchas veces tiene dificultades y nos lleva a perder bendición Y cuando digo la vida es porque hay personas o espíritus, si quieren que se lo diga de esa forma Que han pensado mal de nosotros Muchos presidentes o primer ministro como Isaac Rabin, Kennedy, Lincoln Fueron asesinados por un complot La gente confabuló en contra de ellos y dijeron bueno vamos a hacerles daño Porque lo que ellos representan no nos gusta Jesús fue víctima de un complot En el Evangelio de Juan capítulo 12 si me quiere acompañar Después de haber hecho muchos milagros Nos damos cuenta que los religiosos en lugar de aceptarlo y reconocerlo Decidieron darle muerte E hicieron un complot La Pax Romana, P-A-X, la Pax Romana Que era ese tratado de no agresión que tenían los romanos sobre ellos en aquella época Estaba siendo irrumpida por algunos seguidores religiosos que no aprobaban a Jesús Ahí estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban los herodianos Y ellos decidieron que lo que Jesús hacía no les convenía Hablábamos el domingo de la pérdida de oportunidades y tiene mucho que ver con lo que quiero hablar hoy Y decíamos el domingo que la pérdida de oportunidades llega a la vida del hombre Número uno por la ceguera espiritual Número dos por la soberbia que hay en él Número tres por la dureza de corazón Y la cuarta por la falta de conocimiento Jesús había vencido todas estas cosas Y haciendo grandes prodigios o milagros y prodigios como La resurrección de Lázaro entre otros El mismo milagro que había afectado para salvación a unos Había hecho que otros odiaran al Señor El mismo milagro que para muchos fue el gancho para creer en Cristo Para otros fue el tope para odiarlo más Con esto quiero probar Que los milagros sin el evangelio no son nada Los milagros sin el evangelio no son nada En pocas palabras el hecho de haber recibido un milagro Como muchos de los que reciben nuestros hermanos Allá en el cerro de las pavas Y otros que reciben en otras grandes catedrales Sin el evangelio que es Cristo De nada te sirve Porque si bien es cierto que puedes tener la bendición de Dios Y la sanidad Y tu riñón funciona Y el asuntito en el pecho desapareció Y ya tuviste a tu hijo O si te dieron la tesis aprobada O si te dieron la visa No te garantiza la vida eterna El complot más grande que hay en nuestra contra Se llama pecado ¿Cómo se llama el complot? Pecado ¿Y quiénes colaboran en este pecado? Colaboran todos los ángeles caídos Y demonios que han sido destituidos Que han sido asignados a esta tierra Y tienen dominio sobre la atmósfera Y tienen dominio sobre la tierra misma Usted ha visto lo que está pasando Nosotros los llamamos fenómenos naturales Y es correcto Si son fenómenos Pero para mí no son naturales Está hablando de Australia Que estaba prendida en llamas Hace unas semanas atrás Y hoy está cayendo nieve Está hablando usted De algo que muchos han negado Que es el calentamiento global Que es obvio que todos lo sufrimos Porque antes carretera Santa Tecla A esta hora Usted se ponía un chalo Se ponía una chumpita Porque eso estaba nublado Hoy lo que hay es humo y contaminación Estamos hablando que antes El agua corría pura Y hoy sale horchata Entonces hay un complot De parte del enemigo Que todo lo que él pretende Es que tú y yo Quitemos nuestra vista De el autor y consumador de la fe Que es Cristo O sea el evangelio Puse yo un meme De los que me acordaban Los amigos que nos saludaron Y muchas gracias al equipo Y a la iglesia Por ese tremendo regalo Que me han dado hoy Pero puse un meme que decía Y yo dejé de ir a la iglesia Porque un hermano no me saludó Entonces abajo puse yo Ponga por qué no llega Mire hermano Me escribieron de todo Yo lo que hago es que no leo Sino que ya me van contando Mire pastor Busque lo que pusieron Una señora puso Yo no llegaba Yo dejé de llegar a la iglesia Dijo Porque el pastor Mucho se motía en política Pero hoy que ya no habla de política Ya volví Quizás se va a ir hoy otra vez Porque el complot más grande Que el enemigo quiere Y trama en contra de nosotros Es que quitemos la vista Del hacedor de maravillas Si él logra Que quitemos la vista de él Los resultados Ya se saben cuáles son La paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Estando ayer En diferentes reuniones Con privados de libertad Mil trescientos en un lugar Y novecientos setenta y siete en otro No llevamos nada Ya hemos llevado de todo Hemos llevado biblias Hemos llevado alimentos Hemos llevado lo que se permite llegar Lo hemos llevado Y le digo a los colegas Hoy no vamos a llevar nada El refrigerio Para los señores que están ahí Punto No queremos nada Llevamos coches Llevamos leche Ya llevamos sacaleche Llevamos pachas Ya llevamos todo Hoy le vamos a llevar el evangelio Y nos ponen en el centro Y usted sabe que Usted está tomándose un chance Predicar ahí Y el mismo evangelio Que estábamos predicando Novecientos setenta y tres Se gozaban Y levantaban sus manos Aún con insuficiencia renal Y las bolsas Que no se pueden ni sentar Porque ya están muriendo Pero uno de todas las ovejitas Del señor Pintado completamente de su cara Que si usted se lo encuentra En cualquier lugar Sale corriendo Me sacaba los dos dedos Del centro Del momento que comencé a predicar Y los que dirigían La alabanza cantaban Y el tipo se ponía frente Y nos retaba Como decir Que me vas a hacer Que si al señor Perdimos a uno Pero ganamos a novecientos setenta y tres Este muchacho no entiende Que Satanás Lo enojó chiquito Satanás Lo trastocó su familia Satanás Logró que sus padres Le hicieran la vida imposible Y el En lugar de correr Aquel que todo lo puede hacer Corrió de aquel que le ama No entendió Que en su contra Hay un complot Cuando alguien Se pasa un semáforo No quiero ser Espíritu flautico Y le comienza a sonar El claxon Y lo comienza a desesperar Y le comienza a poner El bumper cerca Ese tipo O esa mujer Es un emisario De Satanás Y de Satanás Para robarle su bendición Amigo Que más puedo yo pedir Que una iglesia Como la que el señor Me ha permitido pastorear Que más puedo yo pedir Si esta noche Vamos a repartir Cinco mil porciones De semita Que más puedo yo pedir Que Los top salmistas Del mundo cristiano Me digan Pastor Que más puedo yo pedir Pero yo pudiera enfocarme Es que de mi familia Fulano Sutano Y Penecejo No me dieron regalo Por cierto Voy a estar esperando Al terminar El gul Usted decide Lo que quiere ver Usted decide Si quiere lamentarse Porque fulano No lo saluda O porque hay Tres mil personas Que se mueren Por darle la mano Usted decide Pero hay un complot Que esta trabajando En nuestra contra Y por eso La Biblia nos dice Orad Para que no entréis En que En tentación La gente Cuando la Biblia Dice eso Siempre quiere interpretar Una tentación sexual Una tentación De mentir Una tentación No La tentación De renunciar A lo que Dios Te llamó a hacer Hoy puedo decir Yo después de tantos años Que ustedes oraron Por mi Que ustedes me prepararon Que ustedes me recibieron Que ustedes me han acompañado A mis aciertos Y desaciertos Hoy puedo decir Con seguridad Yo sé Porque Dios Me trajo a este lugar Pero tal vez En otro momento No podía Gloria al Señor Tal vez hace 20 años Yo no lo sabía Cuando tenía 17 años Y una de las madrastras Que estuve en mi casa Me hacía la vida imposible No podía comer en la mesa Con mi papá No podía departir con ellos No podía salir del mismo carro No podía tocar el refrigerador No podía utilizar la televisión Porque todo era prohibido Porque la vieja era una bruja Yo creí que el problema Era conmigo No, el problema era con este momento El problema era Cuando estábamos Bautizando Y convirtiendo personas A Cristo Y yendo a los penales Y yendo a las bartolinas Y visitando a los ancianos Y yendo hasta lo último En la tierra Y capacitando por aquí Y fundando iglesias por allá Ese era el problema El problema no era de familia El problema era espiritual Y aquí vemos personas Que hemos perdido Grandes cosas Desde familiares Hasta bienes Te digo una cosa Tenlo todo por basura Por amor a Cristo Lo decía el apóstol Pablo Señores ¿De qué te sirve? Si te ganaste Si que tal No Tenlo todo por basura Por amor a Cristo Yo sé que No me lo vas a entender En el área material Y es normal Porque la carne No disierre las cosas Del espíritu Pero si la Biblia se cumple ¿Qué se cumple? Tú fuiste escogido Antes de la fundación Del mundo Con un propósito Para estar aquí El día de hoy Y tu propósito Es repetir Las buenas de salvación Porque los milagros No cambian El evangelio Transforma personas Si usted quiere Acompañarme El día de hoy Vamos a la Biblia Y vamos después De Isaías Sigue el libro De Jeremías Y a este le llamaban El profeta Llorón Y Jeremías Recibe una palabra Del Señor Le dice Oye Jeremías Se lo voy a parafrasear Usted lee el capítulo Uno en su casa Le dice Jeremías Yo tengo una asignación Un assignment Tengo una tarea Especial Específica para ti Quiero decirte Que tienes mi amor Quiero decirte Que tienes mi respaldo Quiero decir Que tienes mi autoridad Pero si tú te sales De la visión Que yo te doy Todo lo bueno Que yo te iba a dar Se convierte en maldición Entonces aplico Una vez más El texto que dice Que separado de Dios Nada nosotros Podemos hacer Amigos Si la vida No te está sonriendo Es porque estás Caminando En la ruta En el path Equivocado de tu vida Pero cuando te entiendes Con Dios Y aceptas el reto de Dios Y entiendes Por qué naciste Y entiendes Por qué estar aquí Todas las cosas Tienen sentido Les he contado Algo real De este muchacho Que se fue a estudiar Que fracasó En sus estudios Que se fue a vagar Que se gastó el dinero Y cada vez Que hablaba la casa Pidiéndole cosas Al padre Le decía Leé la Biblia El papá Leé la Biblia Leé la Biblia Y el sipote rebelde Endurecido Porque él creyó Que el papi Le estaba haciendo Una religión O forzando Algo espiritual Nunca lo quiso hacer El día que ya no Pudo El día que estaba Desesperado Se fue al lugar Donde había dejado La Biblia del papi Que le había regalado Y les he contado Que al abrir El bendito libro En medio de la Biblia Estaba la plata Que el papi Le había puesto Para su bendición Hasta entonces Se entendió El porqué De las cosas Lo que hoy Nos está sucediendo No importa En qué área sea Si es el área De familia Si es el área De las finanzas Si es el área Del empleo Tiene un propósito Y sabes Cuál es el propósito Que Dios Sea glorificado No le tengas temor A Él Sea toda la honra Y la gloria Entonces Yo no tengo Temor al rechazo No tengo Temor al fracaso Porque hoy He entendido Que así como Hubo un complot Para matar A Lázaro Y a Jesús Cuando sé Que es el que Estamos estudiando Así hay un complot Todos los días Para sacarte Del lugar correcto Les he contado Que en Chalatenango De donde Nace la familia Del papá mío Cuando los tíos Adinerados Nos llevaban Un fin de semana Que nos daban Un chance Ahí a las mil Este fin de semana Mi hijo mayor Estuvo por allá De sábado Para domingo Y me recordó Las veces Que yo moría A ir para allá Y estar con los primos Que tenía el hombre Un Ford Granada Esos carros de militar Maravillosos De aquí para allá Les he contado Que había un burro Que lo cargaban Con esas cestas De madera Y dentro de las cestas De madera Ponían carne Y ese burro Solito Igual que su marido Llegaba a su destino final El burro solo Él atravesaba El pueblo Tranquilo Algunas calles Ya pavimentadas Otras de piedra Pero el burro No se desviaba Y nosotros Por hacer una travesura Por hacer una maldad Le dimos al burro Marihuana No, tampoco Le dimos al burro Un par de hojas Y plantas No, me quiero No, porque estoy mintiendo Para desviar Al burro Del camino Y cuando los primos Dijimos Vamos a hacerlo Hagámoslo Y vimos que el burro Respondía Nosotros lo seguimos Molestando Del original hebreo Chungueando Y el burro Efectivamente Nos comenzó a seguir Y nosotros Nos reíamos Porque ahí viene el burro Y viene Hermano Nosotros no podíamos Comernos esa carne No era para nosotros Era una travesura Pero el burro Salió más vivo Que nosotros Porque cuando se acabaron Las plantas que le dimos El burro volvió Al buen camino Y se fue directo Donde tenía que llegar Solo nosotros Los burros En Cristo No entendemos Una vez probamos Sacatillo De otra finca Playita Laguito Trabajito Y te olvidas Y te olvidas De lo que Dios Te vino a dar Y lo que Dios Te encomendó Hacer Entonces el complot Para prenderte Y tomarte Y juzgarte Y crucificarte Y darte muerte A tus sueños Y a tus hijos Comienza Comienza a cobrar Fuerza Pero hoy Dios puede romper Ese vínculo Y romper Esa cadena Créame que estando Con los privados De libertad Es difícil No sentirse Afectado Por lo que ellos Han hecho Y por lo que ellos Son Pero algo Le puedo garantizar Ahí si hay Personas arrepentidas Y les decía A los muchachos No esperen Que la sociedad Les aplauda No esperen Que la sociedad Los reciba Ustedes Según la sociedad Están condenados Bueno Si le sumamos Las penas Uno de los que vimos Llegamos a mil años Treinta y siete De uno Cuarenta y uno De otro Veintitantos De este Tanto por este Crimen Tanto por no sé qué Y va sumando No Dices Aquí no vamos a salir Pero aunque la gente Te condena Te recuerdo Aquel pasaje De la Biblia Donde Jesús Se le queda viendo A la mujer Le dice Mujer ¿Dónde están Los que te condenaban? Y le dice La mujer Todos se fueron Y dijo Jesús Las palabras más bellas Que te dice a ti Esta noche Ni yo tampoco Te condeno Vete y no peques más Hay un complot De nuestra contra Venir a la iglesia Si bien es cierto Es un acto De adoración Pero venir a la iglesia Es un acto De fortalecimiento Al cantar Las alabanzas Raras Que terminan En cumpleaños Feliz Como el día de hoy Le dije todavía Alex Alex Que vas a cantar Su favorita Me dijo Y paz No sé qué Me dijo Pero ya te conozco Pero El venir a la iglesia Nos fortalece El compartir Entre hermanos Nos fortalece Un hermano Me acaba de hablar Del tabernáculo De San Francisco Les han cargado De media Y ella Y me dice palabras Que yo oye Mi papá Ya estoy viejo Me decía Pastor Que le podemos regalar A usted Si me imagino Que todo lo tiene No, no todo lo tengo Pero lo mejor Que me puede regalar Es orar por mi Todos los días La oración Tiene poder Porque donde Este el Espíritu De Dios Ahí hay libertad Gloria al Señor Entonces El venir a la iglesia Nos fortalece Para poder resistir Como dice la Biblia En el día En el día malo Y cual es El día malo Todos los días Lejos de Dios Son malísimos Yo te quiero contar Mi experiencia Aprovechando este momento Tan lindo Que ustedes han preparado Dos años Después de la partida El pastor Dos años Exactos Dos años Exactos Yo pasé En esa oficina Donde están Esas dos ventanas Coordinando Todo Participando Mis colegas Empujando Haciendo lo que ellos Tienen que hacer Yo no me quejo Del equipo de trabajo Algunos de ellos Por otra razón Es que ellos decidieron Pues ya no están Con nosotros No es que los quitaron No ellos decidieron Por su conducta Irse Porque las reglas Son claras Es que mire No aquí no quitamos Aquí usted solo renuncia Cuando usted se porta mal Ya renunció No sé si me entendieron Dos años Dos años Dos años Dos años que no salía Penales Dos años que no iba A las escuelas Dos años que no iba A hospitales Dos años que estaba Muerto Muerto Neutralizado Pensando Si que el vacío Que el dolor Que qué debo de hacer El día 29 de diciembre Este año Con los que estaban En mi vecino Dije Mi luto terminó hoy Dos años de luto Tres ya es depresión Te voy a contar Qué pasó Comienzas a oxigenar Tu vida Y Dios te comienza A empoderar Y te vuelves A parar Frente a cientos Por no decirte Miles de criminales Y te das cuenta Que lo que la Biblia Dice es verdad Que su palabra No regresa vacía Y comienzas A ir a hospitales Y comienzas a orar Y la gente Comienza a recibir No sanidad Comienzan a recibir Perdón Y la gente Y la gente Recupera la fe Y muchos de nosotros Estamos pensando Quitarnos la vida Porque no tenemos sentido No estamos quitando La vida Cuando nosotros añoran Lo que nosotros tenemos El día que tú Te actives En la familia Del Señor Vas a entender Para qué naciste Y por qué Dios Te trajo aquí Amigos y hermanos Jeremías capítulo 1 Si lo quieren leer conmigo Vamos a ponerle Un poco de salsa A los tacos Dice la palabra Del Señor Si me lo pone Las palabras de Jeremías Hijo de Ilcias De los sacerdotes Que estuvieron en Anot En tierra de Benjamín Palabra de Jehová Que vino a los días A Josías Hijo de Amón Rey de Judá En el año décimo tercero De su reinado Le vino también En días de Ojoasim Hijo de Josías Rey de Judá Hasta el fin del año Undécimo de Sedequías Hijo de Josías Rey de Judá Hasta la cautividad De Jerusalén En el mes quinto Vino pues palabra de Jehová A mí diciendo Dos puntos Antes que te formase En el vientre Te conocí ¿Cuántos dicen Amén a eso? Dios sabe Quién eres Dios te dio Identidad Y te doy Una noticia Maravillosa Tus errores No borran Tu identidad Tus pecados No borran Tu identidad Tus desaciertos No borran Tu identidad Porque tu identidad Está en Cristo Y dice la palabra Que nadie Arrebata de sus manos Lo que el ha tomado Y recibe Y recibe Las palabras El profeta Dice Antes que te formase En el viento Te conocí Y antes que nacieses ¿Qué dice la palabra? Te santifique Santificar Este aparte Les he contado Que el día Que fuimos a comprar Un perro para la casa Un perro para la casa Que se llamaba Golán Entre todos los que Estaban ahí Nosotros escogimos Y separamos a uno ¿Y por qué lo separamos? Porque llegó Y nos pareció Maravillosamente agradable Y tan pronto El perrito Llegó Y se puso Este es Es exactamente Lo que Dios Conmigo hizo Antes de que naciese Antes que se formase Yo te santifique Pero te aparto Para algo ¿Y sabes para que te aparto? Para que seas Bendición A las naciones No te aparto Para cualquier cosa A mi me encanta Ver esas competencias De talento Americans got talent Que la hacen En Europa La hacen en Estados Unidos La hacen en todo Y usted ve la calidad Y ellos van escogiendo Y dice Fulano Sutano Fulano Amigo y hermano Todos los que aquí Estamos reunidos Hemos sido por Dios Escogidos A el sea la honra Y la gloria ¿Y que pide de nosotros El Señor? Que utilicemos Los talentos Que Él nos ha dado Para que Si le va a dar ese aplauso Regáleselo de corazón Para que su nombre Sea conocido Pero el profeta Recibe esa visión Y estamos hablando De un complot Que hay en tu contra Pero te estoy hablando De las cosas Que tienes a tu favor Y la primera que tienes Es que Dios te conoce Que Él te ha dado un nombre Que Él te ha santificado Y Él te ha apartado Con un propósito Y dice la palabra del Señor Si sigue leyendo conmigo En el 5 Antes que te formase En el vientre Te conocí Antes que nacías Te santifiqué Y te di por profeta Las naciones Versículo 6 Y yo dije Ah Señor Jehová Aquí no sé hablar Porque soy niño Versículo 7 Me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque todo lo que te envíe Irás tú Y dirás Todo lo que te mande Versículo 8 No temas delante de ellos Porque contigo estoy Para librarte Dice quien Llevamos a Osni de la radio Ayer Y como ahí se canta Primero Yo le pregunto A usted como reaccionaría Con 100 tigres Sueltos Ahora le digo ¿Cómo haría con 300? Suelto ahí Y arriba está la gente Así Pero lo que llegan Ya la han violado Hermano Y le digo A Alex Ey Alex Este hermano Está loco Le digo ¿Te crees que llegamos A ese lugar? Le dice el director Bueno pasen adelante Les he contado Que ahí pasa uno Y cierran la reja Ahí nos avisan Cuando termine Bueno hermano Digo Vamos a comenzar A cantar Alabemos al Señor Vaya dije Este salió mejor Que los que traigo siempre Y me dice Walter Ey pastores Que aquel ha estado En otras iglesias Que ya han andado Predicando así Si tiene razón No Cuando Dios Unge a alguien Siempre lo respalda Así de fácil Le voy a probar otro Tu ves un compañero Que estuvo fuera Por 6 años Y hace poco Lo vi en un domingo Le digo Mira ahí anda fulano En serio Preguntale si tiene trabajo Y le fueron a preguntar Fulano tienes trabajo Si pero si me dan aquí Me vengo Venite mañana pues Le digo vamos a comenzar Y apareció Yo creo que no iba a venir Y vino Mira le digo Este va a ser tu ministerio Esto es lo que vas a trabajar Esto es lo que vas a hacer Con todas las de perder Tan pronto tocó el ministerio El ministerio comenzó a crecer En 3 semanas El 35% del ministerio Se vino para arriba Dios no escoge Cualquier cosa Dios escoge A lo más vil Del mundo Pero para avergonzar A lo más sabio Esta noche Yo lo doy Gracias a Dios Porque en esa lista De lo más vil Estaba mi nombre Quizás estaba el tuyo Dios dice pastor Yo no siento lo mismo Yo no tengo la pasión Yo no estoy evangelizando Yo no evangelizando Es porque no has descubierto Para lo que Dios te llamó Y Dios dice que digas Todo lo que Él te diga Y que vayas Todo lugar donde Él te dice Porque Él estará contigo No tengas temor de hablar No tengas temor de evangelizar No tengas temor de servir Tienes que tener temor A separarte de Dios Porque separado de Él Nada podemos hacer Ese complot Del cual te estoy hablando hoy Está activo todos los días Pero también la Biblia me dice Resistir al diablo Y dirá de vosotros Entonces que hago pastor Cuando vengo a la iglesia Me recargo Me gozo Me lleno Me ionizo Para que cuando el enemigo aparezca En lugar de tú reprenderlo La presencia de Dios Haga que los demonios Huyan delante de ti Amigo y hermano Dios te ha llamado Con un propósito Ese complot Que tenían los muchachos Para matar a Lázaro Y para matar a Jesús Les falló absolutamente todo Porque Dios Ya había decretado Que su hijo Habría de morir Por muchos Y como su misma palabra dice Para que todo aquel Que en el creen No se pierda más tenga Vida eterna El día de hoy Hablando de Juan capítulo 12 Y saliendo de Jeremías Quiero que vayas a casa Pensando Para que estoy aquí Para que me llamo Dios Quien estaba interesado De todos los maestros Que nos agarraron Y nos hicieron imposible La vida Y todas las personas Que nunca nos tomaron en cuenta Y todos los que cerraron puertas Ni uno de ellos Ni uno de ellos Ha podido en contra De lo que Dios Ya decidió El día de hoy Solo puedo repetir Unas palabras preciosas Que aprendimos De nuestro pastor No te rindas No te enredes No hagas nada Vive de cara al sol Con las botas puestas Tu vida Tiene un propósito Y el propósito es Que Cristo Sea glorificado El que tienes por el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre gracias por Tan lindo regalo El día de hoy De podernos ver Y poder convivir Gracias Señor Por el amor De las otras iglesias Hasta el servicio de esta Gracias por los amigos Que nos visitan Amigo perdón Que le tomamos mucho tiempo En nuestra celebración Y en la palabra Muy poco Pero el mensaje es claro Tú tienes un propósito No tienes por qué ir a pensar No sé por qué estoy aquí No sé qué debo de hacer Acércate al Señor Cada bloqueo que te han puesto Cada menospreso que has sufrido Cada vituperio Era un complote en tu contra Pero no van a poder Porque Dios te escogió Para su gloria Te han tirado dardos De enfermedades Te han querido cerrar La oficina repetidas veces Te han querido Desvalijar literalmente De las cosas que Dios te dio Han logrado Que nos apartemos Un ratito del camino Pero Dios En su misericordia Nos ha vuelto a recibir El día de hoy Esta noche No te vayas a casa Sin Jesús Dios tiene un propósito En ti y para ti Mientras los consejeros Invitan a los amigos Cantamos y decimos Vivo